Hola. En el tutorial de hoy, veremos cómo deshacernos de los mensajes que nos piden aceptar las cookies en los navegadores. Las cookies, por si no lo sabía usted, son partes pequeñas de un código informático que recopila información sobre ti cuando entras a una página web, para que ésta pueda adaptarse según las necesidades del dueño de la misma a su persona, ya sea para hacerte más cómoda la navegación por la misma, para venderte productos personalizados o incluso de, si hablamos de web malignas, para estafarte. Todo esto es hablando a grosso modo, no es tan simple. Para eliminar las cookies de tu navegador, podéis emplear tanto en el navegador de Google, Chrome, como en Firefox o Microsoft Edge, una imprescindible extensión que asume el trabajo de aceptación y gestión de las cookies. Se llama Ninja Cookie. Clic en Obtener. Agregar extensión. En Microsoft Edge podemos hacer visible el icono de la extensión. Esta aplicación se encarga de todo. Para un uso básico, no tienes que hacer nada más. Ahora que si la quieres desactivar por 30 minutos, puedes hacerlo fácilmente. Y un poco más a la izquierda, tienes su configuración, por si te apetece trastear un poco más. Para la mayoría creo que ya estoy hablando de más. Muchas gracias por su visita. Apóyeme como tú sabes. Thanks.